bienvenidos a una nueva sección de v de bombilla en la que venimos a recomendaros cosas como si tuviésemos de repente la capacidad de recomendación de ahora somos personas por encima del resto de la humanidad siempre lo hemos creído pero ahora venimos a ver si dicen que nunca se le ha hecho una estatua un crítico que siempre porque la crítica haría y sería jodido no no siempre son de gente que hace cosas no que comenta en fin venimos a remontar los over the garden wall if dreams can't come true then why not pretend por qué la estamos recomendando pues ahora aquí adro os introduzco adro gente público porque no tenemos nombre para la gente no decimos bombillerinos hola bombillerinos ni nada así explicado porque porque estamos recomendando pues bueno over the garden wall es una mini serie de animación que se ha estrenado en españa esta misma semana empezó el lunes y acaba el viernes si han hecho los 10 capítulos dos por día y serán ventilados así que ya no la podéis ver pero la podéis ver por internet buscad la inversión original es muy importante porque tiene detalles muy muy buenos como por ejemplo que uno de los protagonistas desde elija wood podéis oír a frodo y siendo un personaje de mación con un con en la cabeza casi y el otro protagonista está doblado por un niño pequeño de verdad y en su papel de niño pequeño lo cual no es un señor mayor gordo que hace con voz y con voz de pito y la miniserie esta es de cartoon network es podríamos decir que es como la primera miniserie infantil que han echado en el circuito mainstream pillando el buen sentido de la palabra mejor y mola mucho es una miniserie de terror bueno terror fantástico que aunque el género no es nuevo como yo que sé hagáis en ver o cobarde esta tiene unos elementos muy finos y lo mejor que he visto de animación de mucho tiempo sin contar películas mi problema es que no quiero meter mucho hype a la gente porque una de las cosas que me hizo que me gusta ser la serie para mí fue que empecé a verlas sin sin ninguna idea de lo que era la serie o sea envió un vídeo youtube en el que cantaban y me hizo gracia estaría unos animalitos en pijama y dijeron ah animalitos en pijama me gusta y dije pues voy a verla y el hecho de no esperar nada me hizo disfrutar mucho la serie por lo tanto tenéis que ir a verla pero sin esperar nada esperar un puta mierda bueno esperar que lo os gustará pero no vayáis pensando eso ahí ahí está ahí está ahí está ahí está en la magia bueno los protagonistas empiezan en un bosque que es lo desconocido que es como le llaman al mundo fantástico de no parar y empiezan igual que el propio espectador que ve el primer capítulo sin conocer nada de los personajes nada de dónde han llegado y pues juega un poco este misterio y capítulo tras capítulo ir descubriendo pues lo que se esconde en el bosque y en la trama principal que me mola mucho no os vamos a contar nada porque queremos mantener el misterio de la serie que es lo que mola y a medida que conoces más el bosque este lo desconocido también conoces más a los personajes y tal y cual yo resumiría la serie con que es una amalgama de referencias a mirazaki las películas de estudio ghibli sobre todo a mí me me llamó mucho el viaje de chihiro me recordó mucho en ese sentido las películas antiguas o animaciones antiguas de disney y estas son las que hacían hacia el pan y hora de aventuras tiene un rollo así moderno de hora de aventuras y de random en ese sentido además el director es uno de los que participaron en hora de aventuras es director creativo creo de la aventura sin ser este chollo de las series de ahora dibujos que todas quieren ser tan random como hora de aventuras está muy guay es la verdad es como una referencia de todo y por eso está muy muy cuidada a mí me pareció una serie muy 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 cuidada y nada ya yo creo que aquí podemos podemos cerrar quieres decir algo más sí que comentando esto de aventuras que sí que se me parece en el sentido de que es la mítica serie que es muy una corriente muy buena para mí ahora que la disfrutan tanto pequeños como grandes como incluso adultos pero a un nivel más allá del entretenimiento no es ver una película de disney antigua que te entretiene te satisface ya sino todos los temas que trata a todo elemento del género como la música la iluminación bueno la gama de colores y todo lo que me mola mucho y refuerza mucho el chollo de la serie pues sí así que nada ir a verla ya de aquí directos corriendo a muy importante a ver antes de que se vuelva muy mainstream y seáis como el otro que está viendo verdad igual verla primero recomendando a vuestros amigos y decir yo la vi primero exactamente y así que ir corriendo a ver a una serie de dibujos doblada por frodo y un niño directamente y mi personaje bonito de viste quería dejarlo ahí que no se me olvide de viste que es de viste no need for violence woodsman but be sure to keep it let's for your daughter's flame will go out forever así que nada ya si lo habéis visto comentar aquí abajo algo de de que os ha parecido y si no cuando la veáis venir volved aquí al vídeo y como venid a darnos las gracias exacto porque nos las daréis así que nos vemos o no en futuros programas de recomendaciones recomenderinos recomenderino bombillerino y que qué pasa y continuo podemos todos están juzgando no han cerrado el vídeo ahora lo dice ahora lo dice vale venga